Parece que va Esperdutti, ya se fueron todos, se corre Corcho Rodríguez, Esperdutti, golazo, goool, sí, 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 de Banfield, goool, golazo de Banfield, el derechazo abrió su pie para colgarla, ahí arriba Esperdutti, ahí fue la pelota, golazo de Esperdutti, está ganando Banfield 1-0. Buena prodigiosa pegada de Mauricio Esperdutti, uno de los que se quedó por expreso pedido de su entrenador, la clavó arriba, dejó sin chances a Agustín Rossi, tenía toda la confianza de sus compañeros, se la dejaron imposible para el arquero, que incluso reaccionó un tanto tarde, gran pegada del ex Newells por encima de la barrera, para marcar el 1-0 ante un Boca todavía dormido, impreciso, inactivo en el comienzo del juego, era mejor Banfield, y lo concretó a partir del gol de Esperdutti.